Muchas gracias. Declaración del Estado Plurinacional de Bolivia en la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre 2017 Cancún, México. Distinguidos delegados de los diferentes países y organizaciones, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia agradece la hospitalidad y calidez brindada por el Gobierno y Pueblo de México y los felicita por sus logros por cumplir los objetivos de la reducción del riesgo de desastre. Asimismo, felicita a las Naciones Unidas, en particular a la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastre, a todos los países y a las partes interesadas por el proceso de implementación y seguimiento de los avances del marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre 2015-2030. Reconocemos que la reducción del riesgo de desastre requiere un enfoque que involucre a toda la sociedad y las instituciones y constituye parte integral de la Agenda Mundial 2030. En los últimos dos años, el Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado avances sustantivos en incorporar la reducción del riesgo de desastre en las políticas y normativas nacionales. La nueva Ley de Gestión de Riesgos, aprobada en 2015, ha sentado las bases para este proceso. Se ha logrado un cambio de la gestión de riesgos centrada en la atención de emergencias a un enfoque de prevención. Nuestro nuevo sistema de planificación del Estado exige que los planes de desarrollo integral a nivel nacional y subnacional incluyan la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático con la finalidad de garantizar acciones que hagan resilientes los procesos de planificación. De la misma manera, todo proyecto de inversión pública debe contar con un análisis de riesgos para garantizar la resiliencia. Bolivia está implementando la política de gestión de riesgos en un Estado autonómico y descentralizado, lo que hace que las municipalidades y gobernaciones cumplan un rol fundamental en la prevención, preparación y atención de las emergencias o desastres. El proceso se encuadra en el principio de respeto a la madre tierra, que reconoce la reducción del riesgo de desastre como parte de un mecanismo nacional de adaptación. También se ha logrado el desarrollo de capacidades personales e institucionales, instrumentos normativos, diagnósticos de riesgos en los diferentes niveles del Estado, un sistema de alerta temprana y el sistema nacional de primera respuesta. Somos conscientes que aún nos falta recorrer un camino largo para alcanzar el cumplimiento más amplio de los objetivos de Sendai, lo que implica un proyecto complementario de parte del Sistema de Naciones Unidas y la cooperación internacional. Por tanto, nos adherimos a la declaración de los países a apoyar en el cambio de paradigma de la gestión de desastres, a la reducción del riesgo de desastres y un enfoque sensible a los riesgos para las iniciativas de desarrollo. Reafirmar la determinación firme de implementar el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre 2015-2030 y lograr las metas establecidas en el mismo. Muchas gracias.